es que nos estamos riendo porque no se es que bueno bienvenidos a Tremending Games ya sabes que es el canal de juegos y Nico y yo estamos muertos de la risa pero hoy vamos a jugar a que Nico a va a esponja, no si a va a esponja y la caja de de Patricio, no, de la cangreburger es que Patricio, tenéis que ver esto mirad hasta ahí arriba, como esta Patricio Nico, desnudo y aparecen pelotas, pero bueno que juego es este, que juego es este Nico, es que quieres jugar tú no tenemos a Lara hoy con nosotros, hoy vamos a jugar tú y yo porque ya sabéis aquí en el canal de Tremending Games unas veces jugamos juntos, otras separadas, como nos surja venga, vamos a cazar la cangreburger yo he visto que es muy divertido, vamos allá está aquí con esponja durmiendo un copo, ¿no? ¡Patricio! iba a darte de comer a Mari por ti pero alguien se ha zampado de toda su comida ¿quién sería? asco venga arenita es mi favorita de Bob Esponja tengo más hambre que un potro salvaje el día de la doma acaba de decir arenita Plakton robó la fórmula que raro, ¿no? que haga eso, Plakton que en mi casa ve mucho Bob Esponja vemos Bob Esponja Y han secuestrado a todos los amigos, pero bueno. Ven, Nico, te la pongo así. ¿A quién salvamos? ¿A la fórmula o los seres queridos? ¿Tú qué harías? La fórmula. A ver, vamos a empezar. Ahí va. Qué planos tan guay. Se parece un poco al Super Mario Bros, que es de saltar y de coger monedas. Pero bueno, con lo de Bob Espaja. Ey, ¿qué le pasó? ¿Qué se influó? Deslizas adelante para lanzarte contra ellos. ¡Hala! ¡Ay! Te han matado. Pero yo hice así. Ay, 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 Nico, voy a tener que jugar yo para ganar. ¿Cómo se salta? Ah. Apretándome. Oye, le he visto morder. Acaba de hacer así. Eso, así. ¡No! ¡Pero es que! Déjame a mí, déjame a mí. A ver. No, 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 déjame a mí. No. Déjame a mí. Anda, déjame una hasta que pierda. ¿Por qué no corro? Para, para, para. Fíjate tú, venga. ¿Ves? Me lo paso yo, Nico. Me voy a tener que poner yo la gorra de pro. Ey, cuidado que hay un bicho ahí. ¡Uuuh! Con ciento veinte monedas. ¡Una! Tenemos una espátula. ¿What? ¡Ay, te han matado! No me di cuenta. Con la emoción de la espátula. Pues hemos perdido toda la espátula. No, a ver, ahora la conseguimos otra vez. ¡Uuuh! ¡Tad! ¡Uf, Nico! ¡Qué gritas! Porque pensé que te mataban. Que no te veas. Cuidado, ¿eh? Que este es el de antes. ¡Ey, ya! Bien, ya tenemos por lo menos ahí una meta. ¡Aaah! ¡Ay, madre! Uf, lo he visto muy cercanico. Te lo sé con... Cuidado con ese... ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! Bajamos al fondo de bikini. Oye, qué cara de buenos tienen los mini-placton y luego cuando te acercas ponen cara de malos, ¿eh? ¡Ay! Venga, que tenemos ya 53 monedas. Solo nos quedan un poco más de la mitad. ¡Tres! Había que haber subido Nico por las escaleras o cómo se sube ahí. ¡Ay, no subes! Ahí tiene que haber truco, pero no lo sabemos. Sí, ya sé cuál es. Ya sé lo que hay que hacer. ¡Ay! ¡Más! ¡Mira! ¿Pero cómo lo sabes? Porque viene la colchoneta. ¿Y cómo haces eso? Ahora aquí saltarás las escaleras. ¡Epa! ¡Sí! Vale, eh... Mira, otra meta. Bien. ¡Ay! ¿Cómo se le dara de bien a Nico jugar a los videojuegos? ¡Ya tengo las tres! ¡Tres! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué acabas? ¡Hala! Y la partida encima. ¡Eh! Bueno... Es la primera vez que juega Nico, os lo juro. ¡Es que se me da bien los juegos! ¡Eh! ¡Uy! ¡Casi! A ver si este nivel que tal se te da. ¿No me vas a dejar a mí ni un poco? Se lo está pensando. Cuando me muera yo una vez, ¿vale? Te dejo a ti hasta el final. Bueno, hasta... Hasta que me muera, ¿no? Me resulta guay este juego. Me parece... Salvando las distancias con el Mario Bros. Pero... ¡Mola! Que nos dejen en los comentarios... Y choca cuando choca con las cosas. Se sujeta, ¿no? Que nos dejen en los comentarios los tremendings. ¿Cuál es su personaje favorito de Bob Esponja? ¿El mío o Arenitas? ¿Cuál es el tuyo? Eh... ¿Cuál es el único? Patricio... Eh... Patricio y Bob Esponja. Ah... Voy a subir aquí. ¡Wiii! ¿Pero cómo sabes hacer todo esto? Es que flipo, vamos. Vale, creo que esta parte... Eh... Nada. Esta parte no me la voy a poder pasar, ¿vale? ¿Por? Ahí arriba había una espátula, pero creo que no me la voy a poder pasar. Es que no lo intentaste. Creo que no voy a poder. Porque aquí... Creo que es aquí en la colchoneta con Patricio. O sea, entiendo que... Tengo que tener la patricio para romper ladrillos. Y entonces, para eso tengo que pasarme este nivel. Ah... Pero no tengo ninguna espátula, así que eso es un problemilla. Ahí hay un cofre. Pero cuélgate de ahí. A ver, mira. Y ahora vas para allá. Ya, hombre. Pero es que yo no podía. Y había un cofre ahí abajo. A ver si lo puedes conseguir. ¿Cómo se hace? ¡Ey! Y ahora sí. Ya lo sé, hombre. Y mamá. Ahora. ¿Qué es eso? ¡Hala! Y así consigo monedas para el final. Vale, ahora hay que subir por aquí. ¡Bueno! Ahora subo por aquí. Ahora tengo... Nada, ahora tengo que bajar otra vez. Pues entonces tienes que bajar por el mismo sitio. Uy, casi me matan. ¡Salté! Me toca. Yo voy a fallar al principio ya. No, déjame coger las esponeras. No me dejas. Cuando coger... Cuando... Te lo pongo... Voy a pasarme hasta donde hice y después tú haces lo que yo perdí. Y yo no he jugado. Que me gusta verte, pero que también me gusta a mí de probarlo. Ya puedo. Pero... A ver, déjame a mí. Tú déjame. Pero es que vas a bajar. No quiero que baje. ¿Que me bejes a mí? Nico, déjame. Vale, no, 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 no. No bajo. Déjame coger la espatura. No puedo hacer nada, Nico. Ey, que vamos a llegar a 190 monedas. Ay, cuidado. El policía está enfadado, pone. Escuchaste. ¿Qué haces? Ah, esta parte está me la siento a jugar. Qué guau. Y esta es como un acordeón, ¿no? Sí. Uy. Y suena. Vale, mira, esto es así. Sí, sí, tú con la disculpa de que me lo estás enseñando, no me dejas jugar a nada. ¿Te fama a mí? Luego dirá que me dejo jugar, ¿eh? Y te falta una que no cogiste. No, porque no se puede coger porque necesito. Esa es la Patricio para cogerla. Sí, 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 ya. Sí, hazlo tú, venga. Esto. Nico, déjame. Ya. No me dejas. Ya perdiste una moneda. No puedo. No te voy a dejar. Es, mira. Te he saltado dos monedas. ¿Qué más está? Pues que necesitamos para conseguir un regalo. Ay, uy, ay, ay, que te dejas dos monedas, Nico. Aquí veis, está Patricio. Y ahora ya me lo puedo pasar. ¿Y tú cómo sabes esto? Porque vi un vídeo, pero a un poco solo. Patricio. Tienen que pixelarlo, que están pelotinas, ¿eh? Menos mal que no se le ve nada. A ver. ¿Ves? Ahora recojo esto. Que desbloquearon un sombrero, ahora ponte lo. Sombreros. Ponte lo, ponte lo, muy guapo. Así. Oye, tenían que hacer uno de hermanos tremendo, ¿eh? Una camiseta o algo. ¿Qué dices? Digo, pato de esponja, que se lo ponga de merchandising. ¿Qué es eso? Ahora lo voy a conseguir, mira. Y ahora si me tiro. Ay, madre. Me tiro con Patricio, mira. Pero si, si, si. ¿Cuándo viste tu vídeo de esto? Hoy un poco, vi. Es que Patricio es un fichado. Porque no para de ponerse de piña. Si van paracaídas, pues claro, no puedo hacerlo con él. Vale, ahora esto lo voy a conseguir, la que estaba ahí, pero espera un momento que tengo que ir por aquí. Ahora me tiro por aquí. Vale, venga, vamos por aquí. Y ahora sí, mira. ¿Qué es esto? Venga, ves, 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 ves. Mira, mira, ya verás. Se quitan otra vez los calzoncillos, Patricio. Ay, madre, madre. Mira, mira. ¿Ves? Chocad. Muy bien, Nico. Va a ser verdad que al final Nico se lo sabía. Pero aunque te salga mejor a ti, tendrías que dejarme jugar a mí algún día. Venga, te dejo jugar porque ahora ya no voy a dejar jugar nada. Ya veréis, ya lo veréis, ya lo veréis. Me voy a dejar jugar, si, si. Nico, déjame. Un momento. ¿Cuánto ha sido esto? ¿Qué cronometre en el tiempo que me ha dejado jugar? Venga, te dejo jugar porque ahora ya no voy a dejar jugar nada. Ya veréis, ya lo veréis. Me voy a dejar jugar, si, si. Nico, déjame. Un momento. Espera, esas monedas no, eh. Esas monedas no las necesitamos. Bueno, vale, es lo que, coja las, coja las perlas. Yo lo hago, amigo. Yo lo hago, déjame. No, no, cuando me pases. Que no, que me dejes a mí, que me dejes a mí. Es que no me mueves, si no puedo. Eso nunca lo vas a hacer en tu vida. Hombre, que no. Nunca lo vas a hacer en tu vida. Toma, que te maté. Lazo. Nunca lo vas a hacer en tu vida, mamá. Nunca. ¿Qué te parece? Oye, ¿dónde vas? Que ya está hecho. Saltaste cosas. ¿Qué más da? Pues que igual ganamos ahí monedas. Y tenemos que conseguir el regalo, que nos queda muy poco. Hay otra ahí. No, pero esa no es de verdad. Nico, nos vamos a pasar de nivel con todo lo que necesita. Vamos a ver. Patricio se murió. No, hombre, no. Se fue a su casa. Me encanta, me encanta. O sea, me parece que está muy guay este juego. Ya. Es que lo vas a coger todo, ¿en serio? Pues sí. Ahí estamos, ahí estamos. Finis, finis. Venga. Ya está bien. Toma, nivel completado, Nico. Vamos a ver la recompensa que tienes ahí pendiente, Nico. ¡Otro gorro! De medusa, qué chulo. Pues para la próxima vez. Mejor este. No, mola más este. Cuando volvamos a jugar al siguiente nivel le ponemos este look, ¿eh? Sí. Y ya sabéis, si os ha gustado mucho darle muchos... Like. Like. Likeitos. Y recordad suscribiros que estamos en Tremending Games, donde hacemos mogollón de juegos y donde hay mucha... ¡Diversión! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!